Ahora, impactando en las redes sociales gracias a ti, el comandante 101.3, el mero rey. Estás escuchando, estás escuchando, el comandante, todo el deporte en directo con el escuadrón deportivo. Vámonos, arranca el juego. Se puso en movimiento la perla, por supuesto, acá en este escenario deportivo, ruido el balón, el primer remate por parte del equipo de Dragones, sin embargo, se va perdiendo para convertirse en despeje de puerta por parte de Uspantán Quiche. El equipo de Dragones que arranca con su tradicional uniforme de color rojo, mientras que el equipo de Quiche, de color negro, prácticamente la salida que va a tener allá desde el fondo, tocando la pelota por ese costado. Aquí está el jugador Anderson Passos, botiendo la pelota para Ricardo Foster, que va entregando la pelota en el trazo largo, Zambori, que la bajaba por el medio. Llegaba también este jugador del equipo de Dragones, que va tocando por el costado de la derecha a toda velocidad. Este jugador Busato, brasileño de origen, Busato, que buscaba la pelota por el costado de la derecha. Va saliendo el equipo de Dragones, allá por el medio, otra regla del juego. El que ponía la pelota por ese costado era Brandon Deleon. Juega ya para el sector izquierdo, sin embargo, vino el despeje por parte de Uspantán Quiche. La pelota por el centro para Pablo. Este genera Centurión, el que ponía la pelota por ese costado, sin embargo, desde el fondo rechaza ya el cuadro de Uspantán, pero se va a venir la primera falta y es el primer tiro libre que favorece al equipo de el conjunto dragones, mi estimado Eber Ortiz, bienvenido. Buenas tardes y así arranca el juego. Buenas tardes a la fisión deportiva. El equipo de Dragones inicia a Tabor Batiente. Ya tiene un disparo directamente al marco y ahora una falta cometida ya por el jugador Anderson Passos. Terminó bajando allá al brasileño que hoy juega para el equipo de Dragones y se convierte ya en el primer tiro libre del compromiso. A marcarse va a llegar tiro libre. Es un tiro libre uniforme, David, súper rápido. Allá se va a poner la pelota al momento. Vamos a ver quién va a hacer el encargado entonces de poner la pelota en circulación. Está Brandon Deleon y también se perfila a Wester Carrillo. ¿Quién de los dos le va a pegar a la pelota? Vamos a ver, allá se perfila a Brandon Wester. Uno de los dos se perfila a Brandon. Le va a pegar al marco. Desvío en el camino. Allá por intermedio de Selby Mota que va a mandar la pelota para tiro de esquina. Y se va a marcar entonces tiro de esquina a favor del equipo de Dragones. Allá por el costado a la derecha. Allá está Vladimir. Allá Vladimir Saturno. El encargado entonces de poner la pelota al momento. Vilo centro, balón por abajo. El cruce defensivo. Y ahora sale el equipo de Kiché. Levantaba el servicio largo. Perse costado. Selby Mota sin embargo la pelota se va perdiendo por afuera. Y se va a entrar para marcarse una vez más lateral. Aquí está Brandon Deleon. Toca la pelota. Perse costado devuelve otra vez para Brandon Deleon. Trataba de llevarse la marca. Sin embargo se interpone bien en el camino. El equipo de Uspantán. Y la mueve allá por ese costado. Kevin Juiga. Higuan retrocede para Juliano Rangel. Que va entregando por el centro del terreno de juego. Allá donde viene Ubaldo Pérez. Que movía la pelota por ese costado. Sin embargo le cometen una falta. Y se va a marcar tiro libre en favor de Uspantán. Kiché Berortis. Bueno y acá Selby Mota termina recibiendo una falta de parte del jugador de Dragones. Allá llegaba cometiendo la falta. Camisola dice Jonathan De La Cruz. Y el árbitro central muy cerca de la jugada termina convalidando esta acción. Y ya mueve rápido el conjunto de Uspantán. Estaba entregando la pelota Pablo Centurión. Y desde el fondo otra vez la salida que va a tener el equipo de Dragones por el centro del terreno de juego. Ya levanta como mando. Allá este genera Alex Butazo. Que va tocando por el costado a la derecha. Atención. Va a venir al centro para Bultezo. Pero antes aparece la saga de Uspantán Kiché que baja la pelota. Y van entregando para Ricardo Trigueño Foster. Allá está con la pelota. Observa el panorama y con qué va a salir jugando. Aquí está levantando el trazo largo. La pelota rebotada por el centro. Y cuidado que va a venir el primero. El remate. La pelota al fondo. Gol. Gol. Gol de Dragones. Un sombrerito de Alex Butazo. Que encontró con esa pelota por el centro del terreno de juego. Tras un despeje de Ricardo Foster. Que la ha entregado por ese costado mal. Y entonces llegó el primero Ever Ortiz. Bueno y en una mala salida del guardameta. Ricardo Trigueño Foster termina cayendo el primero. La primera actuación. Alex Busato es el que termina pues mandando ese balón al fondo del arco. Termina haciéndole un sombrerito prácticamente al guardameta. Ex seleccionado nacional de Guatemala. Y ya lo pierde el equipo de las estrellas de Uspantán 1 a 0. La pelota ya por intermedio de Camilo Aguirre. Que va tocando la pelota desde el fondo. Ahora la salida que va a tener allá por intermedio del jugador. Que movía la pelota por ese costado. Y sale por el sector de la derecha por intermedio de Brandon de León. Que levanta la pelota y va cambiando el perfil allá por el costado de la izquierda. Para donde este jugador Mendoza recibe la pelota. Y va entregando por el centro. Para donde viene Camilo Aguirre con el balón. Levanta la mirada con quien juega. Vamos a ver. Observa el panorama. Entregó para donde va a venir la posibilidad. Sin embargo se encuentra en fuera de juego. Ya lo contaba la jugada. Bueno y acá Daniel Mendoza estaba en fuera de juego. Pero el que se tarda un poquito en brindarle la pelota es Camilo Aguirre. Porque no encuentra el espacio. Duda dos veces en dársela o no dársela. Y cuando se la da ya está en posición adelantada. Gracias amigos oyentes por estar en sintonía a través del Comandante TV. Y el Comandante 101.3. Gavilán bienvenido. Buenas tardes. Saludamos a toda la gente que está en sintonía a través del Comandante TV. Hola y estamos trabajando la repetición a cámara lenta. El descuido por ahí del guardameta que sale y le rebota en uno de sus compañeros. Un juego totalmente al fondo de la red. El primer tanto del equipo de dragones. La repetición a cámara lenta para ustedes que están en nuestra transmisión. Ya somos más de 500 personas rumbo a las 600. Anthony Paris dice buena transmisión. Saludos aquí viendo en Cincinnati. Acá estamos amigos futboleros. Familia 101.3. Rosalindo Godínez dice saludos comandante. Buena transmisión desde Agua Sembrada. A Yamil Flores dice ánimo dragones. Vamos con todos. Saludos acá en Cedarson Yuria. A Pérez Velázquez dice saludos al compa Silvestre Hernández y Carnales. Arriba dragones. Alberto López dice saludos amigo Gavilán. Excelente transmisión comandante. Lo visualizamos desde Cincinnati. Saludos a toda mi gente de Concepción Tutuapa. Vamos a más del juego. Transmite el comandante. Se viene el equipo de dragones allá por el callejón de la izquierda a tratar de buscar la posibilidad por ese costado. Alex allá por supuesto Galarse que buscaba la pelota. Sin embargo desde el fondo va a aparecer una falta y se va a marcar tiro libre en favor del equipo de Uspantán Quiche. La pelota por el sector defensivo. Van abriendo para Elmer Ponciano que recibe la pelota. Juega ya hacia donde viene recibiendo Alex Usinamargo. Llegó a cometer una falta. Brandon De Liori al árbitro. Dice que se va a marcar tiro libre. A marcar se va a llegar tiro libre que favorece al equipo de Uspantán Quiche. Allá en su propio terreno de juego vendrán para poner la pelota en movimiento. Allá está este jugador. Anderson Passos que pone la pelota en movimiento. Sin embargo la va regalando. Y sale jugando ya el jugador Mendoza. Mendoza que va tocando por el sector defensivo. Ahora la salida que va a tener Wester Carrillo. Carrillo con la pelota y va entregando por el frente para donde recibe Jair Mendoza. Mendoza con el balón. Juega para Carrillo y desde el fondo ya está. Observando el panorama el camiseta número 7 que va entregando por ese costado. Recibe bien el ese balón. Otra vez la pelota por intermedio de el jugador Wester Carrillo. Nadie presiona por parte del equipo de Uspantán Quiche. Pero ya van tocando los elementos de dragones. Allá por ese costado va recibiendo desde el sector defensivo. En que vocación en la entrega y sale jugando ya. Rápidamente el equipo de Uspantán la tiene ahora por supuesto este jugador Carlos Maldonado. Dejó para Zamboni. Zamboni que llegó a perder la pelota allá porque llega Alex Busato buscando la pelota por ese costado. Camilo Aguirre va entregando para Busato por el costado. La derecha se viene metiendo el equipo de dragones. Toca bien el balón por ese costado. Vamos a ver. Levanta la mirada este jugador Jonathan de la Cruz. El que pone la pelota en movimiento buscando para Busato. Que va a venir con el remate. Y en el fondo el guardamita. Trigueño Foster para quedarse con esa pelota. Un aviso nuevamente de el conjunto de dragones. Bueno y ahora nuevamente Busato. Es el jugador que termina disparando de larga distancia. Pero ahora sí nunca sorprendió al guardamita Ricardo Trigueño Foster. Porque está bien ubicado. Y además ese tiro le sale muy frontal. Y se queda muy cómodamente con la pelota. Pero es un poquito más el conjunto de dragones en el compromiso. Porque lo domina no solo en el marcador. Sino también en la posición de la pelota. Atención se viene dragones por el segundo. Vladimir Saturno estaba en fuera de juego. Ya no contó buena jugada. Sí, desde que parte del pase me parece que ya estaba adelantado. Pero qué buen trabajo está haciendo también el equipo de dragones en todas sus líneas. Porque no le da ventaja al equipo de Spantan. Kevin Hewan que pierde la pelota. Este es Camilo Aguirre. El que recibe de Busato y va entregando para el medio terreno de juego. Para Jair Mendoza que toca desde el fondo. Para este elemento que era Wester Carrillo. Levantó el servicio largo. Y este es Brandon Deleon el que tiene la pelota. Hace dos sombreritos y entrega para Camilo Aguirre. Allá está el colombiano. Levanta la mirada. Va tocando por el callejón de la izquierda. Atención domina bien la pelota. Wester Carrillo va a recibir la pelota. Prefieren para Camilo Aguirre. Que va ahora por el costado a la derecha. Donde recibe Brandon Deleon. Deleon que tiene la pelota. Atención amigos oyentes. Se viene al equipo de dragones. Llega a presionar bien por abajo para meter la pierna. Y ese balón se va a perder por un costado. Y se vendrá para marcarse rápidamente lateral. Que favorece al equipo de dragones. Aquí está el jugador Brandon Deleon. El encargado de poner la pelota. En el momento vamos a ver con quien juega. Con Busato. Prefiere ir hacia el frente. Atención. La va recibiendo Saturno. Y atención. Se viene metiendo al equipo de espantández. En su propio terreno de juego. Gonzalo y Mota. Que toca la pelota por ese costado. La va recibiendo otra vez Mota. Filtra bien el pase para Sandro Zamori. Y se va a marcar tiro libre. En favor del equipo de espantández. Quiché. 1 a 0 a favor del equipo de dragones. Bueno y ahora sí. Armar una bonita jugada. Los jugadores de espantández. Que termina pasando por diferentes jugadores. El balón. Y hasta llegar a los botines de Sandro Zamori. Que termina recibiendo una falta. Me parece que es de Webster Carrillo. Es el que termina cometiendo la falta. Y ahora a cobrarse tiro libre favorable. Al conjunto de espantández. Kevin Kiwan tiene la pelota. En la tómbula central. Observa el panorama. El referente central la autoriza. Ahora para poner la pelota. En el momento vamos a ver. Viene Kevin. Levanta la mirada. Juega para Sandro Zamori. Arriba de cabeza. Cortó bien. Jorge Arana. El despeje de la saga. Y mandó el trazo largo. No pasa nada. Es un aviso. Nada más del equipo de espantández. Bueno y ahí termina teniendo un choque de cabezas. Entre el jugador Arana y Sandro Zamori. En la búsqueda de ese balón. Que iba cayendo prácticamente. Terminan chocando allá. Con la cabeza. Los dos jugadores. Y se queda resentido. Es un poco más para el equipo de dragones. Porque allá Arana es el que termina doliéndose. Y se pausa el compromiso. Gracias amigos agentes por estar en sintonía. Saludamos a toda la gente. Por supuesto a través del comandante 101.3. Y a través del comandante TV. Aquí estamos saludando también a toda la gente. Que está acá en este escenario deportivo. Un saludo especial ahí para. Don Mario Morales. Observando por supuesto el panorama acá. En este escenario deportivo. Saludos también para nuestro buen amigo y compañero. El doctor Valdomero Pérez. Aquí está. Observando el panorama. Bueno para toda la gente por supuesto que está. Acá en esta instalación deportiva. Vamos Gabilán. Queremos enviar el saludo a todos los que nos siguen. A través de la plataforma digital. El comandante TV en Facebook. Estamos para ustedes. Queremos agradecer de manera especial a nuestro buen amigo. Don Silvestre Hernández. Patrocinador oficial de esta transmisión. A través del comandante TV. Ya estamos sobre las 500 personas. Nos gustaría que sigan compartiendo. Cuántas compartidas llevamos arriba. Estamos las 100 compartidas. Queremos decirles muchas gracias amigos seguidores. Queremos decirles muchas gracias. Saludamos a los buenos amigos también de Uniformes David Súper Rápidos. Que siempre nos apoyan en cada transmisión. Uniformes David Súper Rápidos. En la pantalla está el teléfono. 347-494-3144. Sigan la página de Facebook. Uniformes David Súper Rápidos. Queremos saludar a los buenos amigos de Distribuidora Gabriel. Distribuidora Gabriel está acá en el centro de Concepción Tutuapa. En el centro de Concepción Tutuapa. Salida a Antigua Tutuapa. Por ahí está Distribuidora Gabriel de su amigo y propietario Rogelio Gabriel y personal. Aquí está Jorge Arana entregando la pelota para Jair Mendoza. Ahí está y va entregando para Brandon de León. Que se viene con la pelota. Atención, levanta la mirada. Juega hacia el frente. El cabezazo ofensivo. Pero también se cruza en el camino. Allá Juliano Rangel para mandar la pelota a Bruno Estado. Y entonces vendrá Busato para ponerla. Pero otro movimiento dice Brandon. Déjeme la pique. Yo voy por ella. Y va a tocar la pelota acá por el costado a la derecha. Ahí está el elemento. Camiseta número 13 para el equipo de Dragones. Allá está el elemento. ¿Quién es? Brandon de León. Observando el panorama. Llega el asistente, por supuesto. El referee número uno. Línea número uno. Por supuesto hay variante para el equipo de Espantán. Quien se va del terreno de juego. Quien ingresa. Lo escuchamos en la voz del mágico. Efectivamente. Hay un cambio para el conjunto de estrellas de Espantán. Quiché se retira Alex Hus con camisola número 8. Y para adentro va Anderson Valdivia. Es el jugador que ya está en el terreno de las acciones. Remate. Por parte de Dragones. Esa pelota pasó muy cerca del marco que defiende Ricardo Tregeño Foster. Y ahora la salida que va a tener allá el equipo de Espantán. En el trazo largo buscando la pelota para Anderson Valdivia. Que recibía la primera llegada por este sector. Sin embargo ya se cruza en el camino la saga. Y va a mandar para convertirse rápidamente lateral. Elmer Ponciano pone la parte de un movimiento arriba. Llegaba el pecho de Zamboni. Pero antes de acometer la falta. Ah. El jugador Jorge Arana. Y por consecuencia se va a marcar tiro libre. En favor del equipo de Dragones. Bueno y acá termina bajando a Arana. El mismo Zamboni. El que termina recibiendo la falta anterior. Ahora llega y le pone un empujoncito allá. A Arana que termina cayendo al piso. Y se convierte en otra falta. Y acá va la carga del conjunto de Espantán. Ya recibe la pelota allá por el callejón de la derecha. Corre este jugador. Genera Pablo Centurión. Sin embargo la pelota ahora recortada por parte de la saga. La domina por ese costado. Arriba cortó. Juliano Rangel que dejó la pelota para el centro del terreno de juego. La va moviendo. Y el que tiene la pelota es Kevin. Kevin de vuelta desde el fondo. Va a salir allá por intermedio de Juliano Rangel. Que va tocando para Elmer Ponciano. El que recibe acá por el costado a la derecha. Valdivia. Aquí está Valdivia dominando bien la pelota. La enganchó para adentro. Va para afuera. Llega Buzano. Roba la pelota para el equipo de dragones. Se entregó para Camilo Aguirre. Camilo Aguirre que va a entregar allá desde el fondo. Para donde va la salida de Wester Carrillo. Carrillo que tiene la pelota. Vamos a ver quién se le ofrece para recibir la pelotita. Prefiere ir por el medio para donde va. Recibiendo el colombiano Aguirre. Que juega desde el fondo ahora para su sector defensivo. Y otra vez este jugador. Que no está Aguirre. Va entregando ya para donde va la salida. Por parte del equipo de dragones. A toda velocidad por ese sector. Sin embargo desde el fondo va a aparecer el guardameta. Ricardo Tequeño Foster para quedarse con esa pelota. Toca bonito el equipo de dragones. Mágico. Efectivamente es un poquito más. Porque tiene un poco más de posición de la pelota. Sabe dónde tocar. Y no equivoca mucho los pases. Lo contrario al equipo de Uspantán. Porque termina perdiendo fácilmente la pelota. Por acá vemos que terminan haciéndole tres contra uno. Y no logra pasar allá Kevin. Y termina regalándole nuevamente la pelota al conjunto de dragones. Aquí está Camilo Aguirre. Entregó para Busato. Y Busato que se viene metiendo a toda velocidad. Vamos a ver. Enfrentó la marca. Sin embargo no hay nada. Ley de la ventaja. Va a venir al remate. Y en el fondo espectacular el guardameta. Ricardo Foster se atendió. Y le acaba de ahogar el grito de gol para dragones. Que buscaba el segundo. Lo que es cerca. Pero formidable en el fondo Foster. Bueno qué buena participación de Ricardo Tregello Foster. Porque nunca se regala. Y allá termina quitándole. Ahogándole prácticamente el grito a gol a Jonathan de la Cruz. Porque me parece que también se equivoca un poquito. Porque tiene todo el espacio suficiente para tratar de sorprender al guardameta. Pero se queda un poquito en la marca. Y a final de cuentas termina siendo un susto para el conjunto de Uspantan. Aquí está. Ahora el Villatoro entregando la pelota para Jair Mendoza. Que entrega para Busato. Busato que se viene metiendo por tres cuartos de cancha. Atención. Adiós. Es el primero. Van preventar el segundo. De Gaba por ese costado que dice el referee. Tiro libre en favor del equipo de dragones. En el límite del área grande. Se metía Busato a toda velocidad. Sin embargo tuvieron que detenerlo con una falta. Y hay peligro para el equipo de Uspantan. Bueno y tiene que detenerlo. Tenía que pararlo. Elmer Provinciano le termina metiendo ahí el pie. Termina cayendo. Y va a cobrarse una nueva falta. Si no le cometen esa falta se metía prácticamente en la cocina. Y estaríamos cantando. Y también estaríamos comentando otra atajada. De Foster. Pero ahora vamos a ver un tiro libre. Tiro libre que hay muchos cobradores en el conjunto de dragones. Está el mismo Busato. También está Aguirre. También está por allá. Se pone de León. ¿Quién le va a pegar también? Por allá se llega a poner camisola. 18. Vladimir Saturno. Al final de cuentas me parece que está entre estos tres jugadores. Entre Wester Carrillo. También está Busato. Y está de León. Me gustaría ver cómo le pega Busato. A esa pelota. Vamos a ver. Se colocan allá. Cuatro. Ahí en la barrera respectiva. Vamos a ver. Brandon de León. Que se perfila. También Busato. De pierna zurda o de derecha va a llegar. Allá Brandon de León. Aquí viene Busato. Busato. Busato se perfila. Le pegó. Totalmente desviado. Esa pelota se va para afuera. Gavilán. Queremos enviarle el saludo a todos los que están dejando su comentario. Vamos a los saludos. Damas y caballeros. Estamos con los saludos. Amigos oyentes. Amigos seguidores. Estamos acá. Desde el estadio de Concepción Tutuapa. Saludamos a Centenario López del Villar. Yoni Ramírez. Vamos. ¿Qué dice? Eso dragones. Vamos por otro gol. Saludos. Buena transmisión. Aquí ni más. Acá. Bienvenidos a nuestra cobertura. Nos gustaría que se tomen un par de segundos para compartir. Pablo Reynoso también está acá. Bienvenido. Cristian Jerónimo. Dice. Bonita transmisión. Amigos del comandante. Radiadores Velázquez. Saludos. Radiadores. Dar y Simón. Vamos dragones. A ganar. Se ha dicho. Acá viendo Nueva Reforma Concepción. Alfredo Puak. Dice. Ya es tiempo. Saludos. Que dragones se meta a la liga. Dice. Están demostrando. Buen partidazo. Saludos. Vamos dragones. Con todo. Dice Alfredo. Muchos saludos amigos. Gracias por compartir. Mincho Gabriel. Gilbert Chune. Edil Serechune. Charly también. Quién y más están acá. Dejen su comentario que con mucho gusto vamos a leerles de este momento en adelante. Gracias amigos. Alguien de por estar en sintonía. Atención. Hay variante para el conjunto de Espantán. Mi estimado Ever Ortiz. Efectivamente se efectuó ya otra variante para el conjunto de Espantán. Abandono con camisola número 5 Carlos Maldonado. Y ya está en la cancha Moacir Filo con camisola número 18. Domina el equipo de dragones por la derecha. Pero esa pelota se va perdiendo para afuera y se vendrá para marcarse rápidamente. Despeje de puerta. El saludo especial entonces para todos los buenos amigos. Un saludo especial ahí para nuestro buen amigo Aníbal Simón. En Charlotte, Norte Carolina. Dice. Viendo en pantalla gigante. Por ahí nos manda un video. Nos manda un video. En pantalla gigante está. Disfrutando del partido en la pantalla grande con unas carnitas asadas, unas bebiditas. Excelente. Saludos a toda nuestra gente en la Unión Americana. Por ahí descansando en este fantástico domingo. Pásenla bien. Dejen su comentario desde qué estado nos siguen. Que con mucho gusto les enviamos el saludo. Gracias amigas. Saludos también para Weister Vázquez en Antigua Tutuapa. Observando a través de la tele. En pantalla también. Weister allá nos manda también la foto. Saludos también para el Maza. Misael Tomás ya está acá. En el terreno de juego. Observando ya el panorama. Y entonces se va a marcar tiro libre. A marcar. Se va a llegar tiro libre. Que favorece al equipo de Euskantan. ¿Quién le va a pegar a la pelota? Atención amigos. Seguiente. Se perfila ya. Este jugador. Moacir Filo. Sí señor. Moacir Filo. Comiseta número 18. Está también detrás de la pelota. Kevin Kiwan. Uno de los dos. Se va a pegar a la pelota. Se viene Moacir Filo. Le va a pegar directo al marco. Se estremeció la barrera. Se crució bien. Yair Mendoza. Y otra vez va quedando la pelota para Moacir Filo. Que arrastra la marca. Pero llega también. Este jugador. Busato que muerta y roba bien la pelota. Y atención amigos. Seguiente que va entregando por ese costado. Muy largo. El valorazo. Y entonces desde el fondo. Vendrá la salida por intermedio de Elmer Ponciano. Ya dominó Elmer Ponciano. Atención. Entregando para Selvin Mota. Que este jugador. Moacir Filo. Que reentregó para Elmer Ponciano. Cuidado. Se la va a entregar. La va a equivocada por ese sector. Sin embargo. Ya está. Moacir. Equivoca también la marca. Y ese balón. Se va perdiendo por un costado. Y va a entrar para marcarse rápidamente. Lateral. Amigos. Se va a venir. Un saque lateral. En favor de Dragones. Por el sector de la derecha. Este Chris Prendon de León. El encargado de poner la pelota. Un momento. Reentregó la pelota para Camilo Aguirre. Que recibe. Y observa el panorama. Trata de enganchar para Busato. Busato. Para donde viene Camilo Aguirre. Pero en el fondo va apareciendo. Este jugador. Rangel. Aquí está el despeje largo. La pelota otra vez de Juliano Rangel. Que va entregando ya para su guarrameta. Ricardo Tregueño Fosan. El que recibe la pelota. Observa el panorama. Y con quien va a jugar. Atención. Viene con el trazo largo. Buscando la pelota para Sandro Zamón. Y arriba Jorge Arana. Dejó la pelota por el centro. Atención. Se viene metiendo. Pero bien. Se cruza en el camino. Brandon de León. Fue la pelota para Camilo Aguirre. Que levanta la mirada. Y va a mandar el trazo largo. Atención. Puede que viene Vladimir Saturno. Que domina Saturno. Observa el panorama. Enfrentó la marca. Daniel Melponciano. Viene Saturno. Mete centro. En el fondo. Aparece el guardameta. Y se quedó con la pelota. Bueno. Y esta jugada. Representa lo que está haciendo. El conjunto de dragones. Sale directamente. Desde su campo. Intenta. Mandar un balón. A profundidad. Y acá. Muy puntual. Llega también. Y como la baja también. El jugador de dragones. Es este jugador. Vladimir Saturno. Con mucha calidad. Le termina poniendo. El. Prácticamente. La puntita del zapato. Y allá. Lo domina. Perfectamente. Pero. Es más. El conjunto de dragones. Que hasta el momento. No ha tenido. Ni siquiera. Un tiro. Directamente al marco. Por parte del conjunto de Espantan. Moazir Filo. Tiene la pelota. Juega para el Melponciano. Y este que levanta. Al trazo largo. En el fondo. Va a aparecer. A Rael Viatoro. Que le han exigido. Poco realmente. A Rael Viatoro. No ha llegado. El equipo de Espantanquiche. Y ahora la salida. Que va a tener allá. Por intermedio de. Wester Carrillo. Que levanta la mirada. Observa el panorama. Y con quien va a meter. El cambio de juego. Acá donde va recibiendo Saturno. Domina bien la pelota. Y atención. Va a llegar también. Moazir Filo. Metiendo la marca. Pero atención. Brandon de León. Levantó la mirada. Juega para Saturno. A toda velocidad. Se va a meter Saturno. Pero en el fondo. El Melponciano. Recibe la pelota. Y atención. La va entregando para Moazir Filo. Que tiene la pelota. Por ese costado. Sin embargo. Dice el Rópez Central. Que hay una vuelta. Y se va a marcar. Entonces. Tiro libre. A marcar. Se va a llegar. Tiro libre. Es un tiro libre. Para el equipo de Espantanquiche. El equipo de Estrellas. Espantanquiche. Aquí está Moazir Filo. Que tiene la pelota. Vamos a ver. A tratar de mandar un servicio largo. La va a entregar. En corto. Ya veremos. Atención. Amigos oyentes. Se va a venir. A marcarse. Tiro libre. El árbitro central. Todavía no indica. Dónde colocar la barrera. Porque Moazir también. No le ha pedido. Allá ahora sí la barrera. Y entonces. El referido dice. Venga señor. Que se va. A marcar la distancia reglamentaria. 9.15. Por supuesto. Allá. Aquí. Para poner la pelota. Un movimiento por intermedio de. Moazir Filo. Que tiene la pelota. Atención. Amigos oyentes. Se viene. El equipo de Espantanquiche. Levanta servicio largo. Va a salir el guardameta. Rael Villatoro. Seguro. Para quedarse con esa pelota. Bueno. Y acá. Me parece que se equivoca. Moazir Filo. Le manda ese balón. Prácticamente a la zona. Del guardameta. Villatoro. Y allá. Nunca iban a llegar nadie. Porque. Todos la esperaban. Había subido. Juliano Rangel. También había subido. Zamboni. Pero. La esperaban un poquito atrás. De. El punto penal. Pero. El balón iba un poquito pasado. A final de cuentas. Se termina perdiendo. Otra oportunidad más. Para el equipo. De las estrellas. De Espantanquiche. La pelota por el centro. Para Camilo Aguirre. Que va a meter el cambio de juego. Atención amigos oyentes. Se viene. Jonathan. Levanta servicio. Va a buscar la pelota. Para Busato. Busato. Que va a dominar. Pegadito a la banda. De la derecha. Atención. Llegó también. Moazir Filo. Para meter la pierna. Y mandar la pelota. Franco Estado. Y va a entrar. Para marcarse rápidamente. La pelota. En lateral. Aquí está Brandon de León. El que recibe la pelota. Atención amigos oyentes. Metió el servicio. Largo. Hasta arriba. El remate. Esa pelota pasó muy cerquita. Vaya posibilidad de Jonathan de la Cruz. Que le pegó a esa pelota. Pero cerca. Muy cerca. El disparo. Bueno. Con mucha facilidad. Y allá no tiene ninguna marca. Y el jugador de dragones. Y termina disparando. Con pierna izquierda. Pero su remate va. Un poquito desviado. El arco que defiende. Ricardo Trigueño Foster. Pero el compromiso. Un poquito más inclinado. Para el conjunto de dragones. Y acá. Hay una falta. Sí. Efectivamente. Hay una carga. Hay una pequeña carga. De el jugador. Sandro Zamoni. Que termina desplazando. Allá a Jorge Arana. Que termina. Pues. Siendo. El jugador que recibe la falta. Sí señor. La pelota por el centro del terreno de juego. Desde el fondo. Ahora va la salida que va a tener por intervino de Camilo Aguirre. Oiga por abajo. Por ese costado. Atención. Amigos oyentes. Llegó Selvin Mota para meter la pierna. Y va entregando para Kevin. Kevin que se viene. Ya se paró con la pelota. Y observa bien el panorama. Atención. Meta el cambio de juego. Va a recibir Mota. Muy lirga esa pelota. Allá de este jugador. Kevin Hewan. Que buscaba para Selvin Mota. Sin embargo. El balón se va totalmente desviado. Y a saque de puerta. En favor de Dragones. Y por esta banda. La reclamaba. Moacir Filo. Que nunca se le entregaron. Pero me parecía que era una buena opción. Pero termina buscando allá. A Selvin Mota. Que nunca iba a llegar a ese balón. Y se pierde por línea final. Jorge Arana. Tiene la pelota para Dragones. Que levanta la mirada. Y va a entregar. Allá. En el medio campo. Para donde viene Busato. Busato que escondió la pelota. Hizo pasar a dos elementos de largo. Y ahora mete la chuchita. Va jugando por el costado a la derecha. Para Saturno. A toda velocidad. Va a ganar. Y al fondo. Mete el servicio. Se cruza bien en el camino. Anderson Pasos. Y mandó la pelota. Para convertirse en tiro de esquina. A marcar. Se va a llegar. Tiro de esquina. Uniformes David. Súper rápido. Para el equipo de Dragones. Y ahora Vigo Seguiente levanta la mirada. Aquí está Saturno. Que mete centro. Balón a primer palo. Remonte de Busato. Y esa pelota termina por un costado. Vaya disparo que tuvo el equipo de Dragones. Pero ese balón termina por afuera. Es despeje de puerta. En favor de Espantán. Queremos antes del comentario. Queremos saludar a toda la gente que nos sigue. Y pues ayer nos preguntaban. ¿De qué hora era el partido del Barça? Pues este domingo jugó el Barça. A la nueve de la mañana. Jugó el Barcelona. Contra el Atlético de Madrid. El partido de Liga Española. Y pues ahí está el resultado final. Cuatro a dos. En favor del Barça. Para todos los que están pendientes siempre de lo que pasa con el equipo del Barcelona. Y el Real Madrid juega en una hora. Menos de una hora. Por ahí para el partido del Real Madrid. Para toda la gente seguidora del cuadro merengue. O del equipo del Barcelona. Ganó el Barcelona al Atlético de Madrid. Cuatro a dos. Y contarles también que ganó el Marquín. Ayer al equipo de San Pedro. Dos a cero en el clásico de San Marcos. Que le estuvimos aquí en el Comandante TV. Eber con el comentario. Tenemos ahora hombres amonestados. Efectivamente. Hay hombres amonestados para el conjunto de estrellas de Uspantán. Quiche fue amonestado Sandro Zamboni por recriminarle al árbitro una acción que consideraba falta. Pero el árbitro central dejó correr la jugada. Y también por protestar. Termina recibiendo cartulina maría. Moacir Filo. Que ha estado muy enérgico desde que ha entrado al compromiso. Entra muy enchufado. Entra también muy concentrado. Y acá le termina pues reclamando al árbitro. Y le termina sacando la cartulina maría. Dos pintados de amarillo para el conjunto de Uspantán. Quiche. Y merecidamente me parece porque estaban reclamando. Además los elementos del conjunto de Uspantán. Quiche. Atención amigos oyentes. Bueno al final la tripleta arbitral también con mucha experiencia. Hablamos allá de Dani Pérez. Que ha pitado pues incluso en partidos de primera, segunda y tercera división. En el fútbol nacional. Y entonces pues es parte de los árbitros de la región 8 de San Marcos. Y que pues también ha estado allá en el estadio de Santa Cruz. El Quiche. A ponerse la pelota en movimiento acá por intermedio de este jugador Moacir Filo. Que tiene la pelota. Levanta la mirada. Mandó el servicio largo arriba. Jorge Arana va quedando la pelota para Kevin Higuan. Que mete el servicio largo. Cuidado. Se equivocaba al sector defensivo. Yair Mendoza que recompona. Y desde el fondo vendrá ahora la salida que va a tener el equipo de Uspantán. Tocaba. Viene Hueldo Pérez que vino ahora desde el sector defensivo. Con Pablo Cinturión que mandaba al trazo largo. Pero en el fondo va apareciendo Arael Viatoro. Que se quedó con la pelota. Aquí está Arael entregando para Wester Carrillo. Carrillo que levanta la mirada. Mandó el servicio largo. Recibió a Mendoza. Pero se cruza bien en el camino. Y sale jugando ya el jugador de Uspantán. Moazir Filo que levantó la mirada por ese costado. Pero ya se giró bien. Wester Carrillo que recibe también la buchera de la afición. Aquí está buscando la pelota para el colombiano. Camilo Aguirre que tiene la pelota. Atención a Pico. Seguiente filtró la pelota por abajo. Aquí está Busato que manda el servicio largo. Atención. Va a salir Ricardo Tregueño. Fosters que sale seguro. Se tendió por la pelota. Bueno y esta acción. La acción que reclamaba el equipo de Uspantán anteriormente. Me parecía que era una mano. Pero estaba muy cerca el árbitro. Y también el asistente en línea. Estaba muy cerca. Y ahora hay una falta favorable para el conjunto de Uspantán. Una falta. Allí se va a marcar tiro libre. Una falta cometida ya sobre Anderson Valdivia. El jugador de Uspantán. Y entonces allá en el medio terreno de juego. Vendrá para marcarse tiro libre. Gracias amigas agente por estar en sintonía. A través del comandante TV. Y el comandante radio en 101.3. Saludos a toda la gente del municipio de Concepción de Tutuapa. Un saludo a toda la gente de Concepción. Que acá se está sumando a este partidazo. Y pues como no. Saludar a la gente del municipio de Tacaná. El municipio de Tacaná. Pues que hoy está a través del radio receptor en FM. O a toda la gente en Estados Unidos. A través de Tunein Radio. A través de Tunein Radio. Estamos con este partidazo. Nos vamos al juego. Allá está Moazir. Filo para poner la pelota en movimiento. Vamos a ver. Al final va a ser Hei Vigiguan. Que levanta un servicio largo. Atención. El cabezazo de la saga. Ahí se tuvo que tender por la pelota. Yair Mendoza que buscaba. Allá a despejar ese balón. Y ahora se va a convertir en tiro de esquina. En favor del equipo de Uspantán Quichén. Bueno y al final de cuentas el que termina mandando ese balón hasta la línea final. Fue Vladimir Saturno. El jugador que por un poquito se la mete también en el arco. Mete en el centro. La busca Sandro Zambori. Sin embargo se le termina el terreno del juego. Y se va a marcar despeje de fuerte. Continuamos en el 1 a 0. Bueno a pesar de que el equipo de dragones ha tenido más control del partido. No ha podido aumentar la ventaja. Únicamente se queda en el 1 a 0. Aquel golazo que nos había regalado el jugador Alex Gusato. En el inicio prácticamente del compromiso. Hasta el momento no lleva peligro. Y ha tenido dos jugadas muy importantes. Pero el guardameta ha estado puntual en la salida. Aquí está Servi Mota. Llegó por la pelota. Mete en diagonal. Un tirititito para Arael Villatoro. Que va a salir allá por el costado de la izquierda. Donde Daniel Mendoza tiene la pelota. Levanta la mirada a Mendoza. Y atención. Manda al trazo largo. Donde recibe bien este jugador. Jonathan de la Cruz. Que va buscando rápidamente por el costado de la izquierda. Atención amigo. Seguiente se viene. Buscando la pelota para Gusato. Gusato dejaba la pelota por ese costado. Atención. Va a venir en diagonal el remate. Y en el fondo monumental. El contrarremate. Valoga a la deriva. Viene el guardameta. Se quedó con la pelota. Impresionante llegada por parte de Dragones. Monumental. El guardameta Foster. Que le dijo. Momento señor. Todavía no llega el segundo. Bueno y la calidad del guardameta. Ricardo Trequeño Foster. Se estira. Cuán grande es. Y termina negándole nuevamente ese gol. Al conjunto de Dragones. Pero me parece que también hubo una mano por ahí. Se reclamaba por parte del conjunto de Dragones. Pero no termina de convalidar nunca la jugada. Y ahora el conjunto de Espantán. Es el que aprieta. El que va a buscar. Porque ya tiene más presencia en el arco. Que defiende el conjunto de Dragones. A marcar. Se va a llegar. Tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Uniformes. David súper rápido. Búsquenos en Facebook como Uniformes. David súper rápido. Se va a poner la pelota en movimiento. En un tiro de esquina. Kevin Hewan. El encargado de poner la pelota en movimiento. Atención. Fila de pierna derecha. Mete a centro. Remate. Ese balón termina pegando en el paral derecho del guardameta. Y se va para afuera. Entre el zaguero y el paral mandaron la pelota por afuera. Tras un cabezazo de Juliano Rangel. Que cerca estuvo el empate. Bueno y el que termina salvando nuevamente al equipo de Dragones. Es el jugador con camisola 18. Vladimir Saturno. Es el que termina salvándolos. Porque ese balón parecía que llevaba destino portería. Y Saturno que mete un cambio de juego para Busato. Que ya dominó dentro del área. Grande atención. Levanta la mirada. Camilo Aguirre de pecho. Sale Foster. Y se quedó con esa pelota. Qué partido señoras y señores. Es el que estamos observando entre Dragones y Espantanes. Estuvo Camilo Aguirre cerca de marcar el segundo. Bueno y empieza a ser figura ahora el guardameta. Ricardo Tregeño Foster. Porque nunca da ventajas. Y se termina quedando con el balón. Y sale muy rápido. Porque tiene mucha potencia en las manos. Y acá Kevin termina siendo una de más. Y la hace bien. Porque termina dejando a dos jugadores prácticamente paraditos. Atención amigos. Hoy en la pelota por el centro del terreno de juego. Aquí está recibiendo Anderson Passos. Jugando la pelota para donde. Ahora la salida es de Waldo Pérez. Cotocando la pelota para Elmer Ponciano. Que manda un cambio de juego. Atención amigos. Su siguiente está en posesión correcta. Atención. Va a enganchar. Escondió la pelota. Mete centro. Balón por abajo. Bien. Wester Carrillo para interponerse. Y va entregando la pelota por el costado. Nada a izquierda. Donde allá estaban cometiendo una falta. Por intermedio del camiseta número 13. Pablo Centurión. Y se va a marcar tiro libre en favor de Uspantan. Empieza a crecer ahora el conjunto de Uspantan. Que poco a poco se fue acomodando en el terreno de las acciones. Y va encontrando opciones. Más que todo. Sobre todo mandando balones largos. Allá donde corre. Corre. Siempre está atento el brasileño Sandro Zamboni. Y ahora a cobrarse tiro libre. A marcar. Se va a llegar tiro libre allá por intermedio de Kevin. Este jugador. Vamos a ver. Aquí es al final. Moacir Filo. En el medio terreno de juego. Justamente donde se cruza la línea. Que divide el campo. Allá está levantando la mirada. Entregando por ese costado. Arriba el cabezazo. Va cortando a medias. Va a venir al remate. Atención. Domina. Bien. Waldo Pires. Que no pudo rematar al final. Ahora aquí está la salida que va a tener allá por intermedio de Daniel Mendoza. Que dejaba la pelota para el frente. Sin embargo ya. Ay. Me parece una falta de Saturno. Y entonces se va a entrar a marcarse. De vuelta. Un tiro libre. A marcar. Se va a llegar tiro libre en favor de... El conjunto de Uspantana. Allá en la túmbula central. Vendrá para poner la pelota en movimiento. De vuelta ya está Kevin Gigo. En el que viene a tratar de buscar nuevamente el disparo. Tratar de conectar en la parte ofensiva con sus compañeros. Un solo hombre de la barrera. Atención amigos. Hoy en día se viene Kevin. Observa el panorama. Atención. Porque se defiende el equipo de dragones. Levanta la mirada. Autoriza al referencia central. Vino al remate. Se interpone. Viene en el camino. Allá por supuesto. Vladimir Saturno. Que mandó la pelota para tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Uniformes. David. Súper rápidos. Bueno y este jugador muy... Pero muy metido en el compromiso. Allá Vladimir Saturno. Ha salvado en varias oportunidades a su equipo. Atención. Viene al centro. Arriba Jorge Arana. Complementa por supuesto. Este evento que mandó el trazo largo. La pelota por un costado. Gavilán. Queremos enviarle el saludo a toda la gente. Que sigue dejando su comentario en la plataforma digital. En Facebook. Amigos. Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. En el descanso. Domingo familiar. Domingo futbolero. Acá estamos para ustedes. Ya somos más de 600 personas. Queremos agradecer de manera especial a don Silvestre Hernández. Por patrocinar pues esta transmisión desde acá del estadio de Concepción Tutuapa. Queremos enviar un saludo. Un saludo para el señor alcalde de acá del municipio. Un saludo para el señor alcalde don Ofelio Morales. Don Ofelio Morales. El alcalde con todo respeto le enviamos un cordial saludo. El desarrollo de Concepción Tutuapa es compromiso de todos. Aquí está la pelota en un tiro de esquina. Se viene el equipo de dragones. Saturno mete. Remonte. Se cruza en el camino la saga para mandarla de vuelta hacia el tiro de esquina en favor de dragones. Aparece en todos los sectores de la cancha. Allá el jugador de dragones. Y acá termina apareciendo en la parte alta el jugador de dragones. Muy participativo. Vladimir Saturno. Y ahora cobrarse otro tiro de esquina. Atención amigos oyentes. Levanta la mirada. Saturno mete a centro. Balón arriba del cabezazo. Quedaba la pelota por este costado. Y atención. Va a salir desde el fondo allá por intermedio de Wester Carrillo. Que conecta por el sector de la derecha para Jair Mendoza. Que levantó la mirada. Entregando por ese costado. Y atención amigos oyentes. Saturno mete en diagonal. Vino el remate de Jorge Arana. La soltó el guardameta. Pero en segunda instancia se corre. Compuso en la plana. Y se quedó con la pelota. Puntual el guardameta. Ahí está haciendo su partido. Un partido aparte de Ricardo Trequeño Foster. Se está pues entendiendo muy bien con la pelota. Y acá nuevamente el conjunto de dragones va hacia el frente. Y ahí falta. Sí señor. Hay una falta cometida ahora por el jugador de dragones. Allá llegó muy fuerte Jonathan de la Cruz. Y le comete falta al jugador de Uspantán Quiche. Atención amigos oyentes. Porque se va a marcar un tiro libre. En favor de Uspantán. Allá desde el propio terreno de juego. Viene Anderson conectando la pelota para donde juega Kevin Kiwan. Que tiene la pelota. Atención. Cruza la frontera. Levanta la mirada. Se viene metiendo Selvin Mota. Aquí de vuelta para Kevin. Kevin que levanta ahora el servicio por ese costado. Nadie le entendió la jugada. Nadie le entendió la jugada. Ni Juliano Rangel. Ni acá el jugador camiseta nueve. Anderson Valdivia. Que trataban de conectar en la parte ofensiva. Bueno pero Kevin es uno de los más participativos ahora para el conjunto de las estrellas de Uspantán Quiche. Porque está en todas. Recorre toda la cancha. Aparece por la zona izquierda. Por el medio campo. También aparece por la derecha. Y el compromiso sigue en favor del conjunto de dragones. La pelota desde el fondo ya. Por intermedio de Jair Mendoza. Que tiene la pelota. Entregaba para donde jugaba Aguirre. Y ahora Jorge Arana. El colombiano. Aquí está Camilo Aguirre. Levantando la mirada. Con quien conecta. Trata de llevarse la marca. Atención amigos. Su gente va dejando por el camino a toda la marca. Por ese costado. Y atención. Se viene Saturno. 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 Con el remate. Vladimir que consigue los espacios. Se fue metiendo. Busca un remate. Tibio. Las manos de Ricardo Foster. Bueno y es lo que ofrece Vladimir Saturno. Y acá recibe una falta. Está en todas. Prácticamente en todas. Aparece salvando su equipo. Aparece creando opciones de peligro. Y acá termina recibiendo una falta. Prácticamente adelantito del medio campo. Pero también tiene un partido aparte. Vladimir Saturno. Que aparece en todas las jugadas. Y es un jugador muy vital. Muy importante para el conjunto de dragones. Que lo sigue ganando. Uno por cero. Atención amigos. Aguentes. Aquí está el jugador Jorge Arana. Levantando la pelota por ese costado. Pero dice el Réfani Central. Momento señor. Que ahí Tarjeta María. Por presurar el juego. Efectivamente. Me parece que sí. Había pedido. Que se aplicara el reglamento. Y que pudiera tener espacio. Al final de cuentas. Se viene moviendo. Antes de que lo autorice. El árbitro central. Y termina recibiendo. Cartulina Amarillo. El primer pintado de Amarillo. Para el conjunto de dragones. Y es el zaguero central. Jorge Arana. Allá se va a marcar entonces. Mientras tanto. Ahora sí. El tiro libre. Para el equipo de dragones. Allá está Jorge Arana. Entregando para Camilo Aguirre. Que recibe la pelota. Aquí está. Levantando la mirada. Enfrente a la marca de Kevin. Va a tocar por el costado. A la derecha. Para donde jugaba Busato. Pero por ese costado. Atención. También. Hay una jugada. En saque lateral. Me parece. O es tiro libre. Al final. Es un tiro libre. Una falta sobre el reglamento. Bueno. Al final. Vamos a ver. Que dice el referee. Va a ser allá. Tiro libre. Sí señor. Efectivamente. Hay un tiro libre. Porque si. Levanta demasiado la pierna. Allá. El jugador. De Uspantán. Quiche. Y termina. Pues. Con una jugada. De mucho peligro. A final de cuentas. El árbitro asistente. Está muy cerca. De la jugada. Y termina. Pues. Marcando. Una falta. Atención. Amigos oyentes. Saludamos entonces. Al señor alcalde municipal. En plena sintonía. A través del comandante. 101.3. Saludos especiales. Ahí para don Ofelio Morales. Algún sector debe estar. Aquí. Mientras tanto. Se va a marcar. Tiro libre. Atención. Amigos oyentes. Se va a marcar. Tiro libre. Que favorece. Al equipo de dragones. Allá por el costado. De la derecha. Vendrá. Para poner la pelota. En movimiento. Vamos a ver. Se marca también. Allá. La barrera correspondiente. Que está colocando. Allá. El guardameta. Ricardo Tequeño Foster. Atención. Amigos oyentes. Dos. Nada más. A la marca. ¿Quién le va a pegar a la pelota? Brandon de León. También se perfila. Camilo Aguirre. Uno de los dos. Me parece que al final va a ser Camilo. Que va a meter el centro. Primer palo. Arriba Sandro Zambón. Y ahora la pelota va quedando para el centro del terreno de juego. Donde va la salida por intermedio de Jair Mendoza. Tocó la pelota para Camilo Aguirre. Pero antes se cruza en el camino. Este elemento. Elmer Ponciano que mandó la pelota. Prunco ha estado y rápidamente se cobra lateral. Aquí está Brandon de León. Coloca la pelota en movimiento. Atención amigos oyentes. Aguilla. Aquí juega. Juega con el balón. Este jugador camiseta número 18. Vladimir Saturno. Que es todoterreno. Y aquí recibe la falta. Y se va a marcar. Tiro libre en favor de Dragones. Bueno y acá nuevamente. Vladimir Saturno. Que lo decíamos anteriormente. Está jugando un partido aparte. Tiene un espectáculo aparte. Este jugador. Y acá recibe otra falta. Y a cobrarse. Tiro libre peligroso para el conjunto de Dragones. A marcar. Se va a llegar tiro libre. ¿Quién le va a pegar a la pelota? Brandon de León. Camiseta número 13. El que se perfila para poder pegarle la pelota. Atención amigos oyentes. Ya está. El jugador de Dragones. Para poner la pelota en circulación. Levantando y observando el panorama. Atención amigos oyentes. Aquí vino este remate. Totalmente equivocado. Se va para afuera Gavilán. Saludamos a Ramírez Full. Dice vamos Dragones. A Neftalí Pérez. Dice gana Dragones. A Lucho Pérez. Dice es todo Dragones. 100%. Concepción Tutuapa. Los visualizamos en Atlanta. A Walter Neymar. Dice vamos Dragones. A Dar y Simón. Dice vamos Dragones. Arriba la raza. A Luis Hernández. Dice buena transmisión comandante. Lo visualizamos desde la estancia de Concepción Tutuapa. A Jaime Pérez. Dice vamos por otro gol Dragones. Bienvenidos a nuestra cobertura. Queremos agradecerle de manera especial a todos los que ya amablemente compartieron nuestra transmisión. A todos los que amablemente ya compartieron nuestra transmisión. Concepción. Este 8 vamos a estar en las pilas Cuilco. El 8 estaremos en las pilas Cuilco. El 10 vamos a estar en Chequín Chiquito Tacaná. El 12 estaremos en Cantones Cijul Tacaná. El 13 desde Agua Caliente. En Agua Caliente estará participando el equipo del remate Concepción. El equipo del remate del amigo más conocido como el Maza de nuestro buen amigo Pisa. Por ahí estará el equipo del remate en Agua Caliente. El 13 amigo para que no se pierdan las coberturas que acá les brinda el comandante TV en la plataforma. Y Emerson Hernández dice vamos Dragones viendo desde Norte Carolina. Y pues una vez más reiteramos el saludo para el señor alcalde Don Ofelio acá de Concepción Tutuapa. Y apenas estuvimos compartiendo con el señor alcalde por ahí en Huispache Concepción. Saludos señor alcalde que la pase bien. La pelota desde el fondo allá por intermedio de Pablo Centurión que entregó la pelota para donde ahora recibe Anderson Valdivia. Que entregó para Kevin Higuan. Atención la va pidiendo a Selvin Motas. Ya se la dieron a Selvin. Atención a Mago con pegarle. Entregó la pelota para Moacir Filopole costado a la izquierda. Mete a centro. Balón arriba. Zamponi. Remate. Y atajado. Impresionante del guardameta. Arael Villatoro. Atajado. No, 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 no. De Arael Villatoro. Impresionante. Se queda resentido. Tremendo remate de Sandro Zamponi. Pero monumental el guardameta. Bueno, ya se relanía los bigotes allá. Sandro Zamponi porque la hace demasiado bien. Porque termina picándole el balón al guardameta. Que en última distancia logra llegar. Y prácticamente con las uñas. Remate la pelota al fondo. Golazo. 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 Gol. De Spantanquiche. Juliano Rangel. Como siempre lo ha caracterizado este jugador. Se elevó. Cuán largo es por arriba. De cabeza. Decreta el empate. Yarel Villatoro como estatua de hielo. Se quedó porque prácticamente ya no pudo hacer absolutamente nada. Y se empató el juego. 1-1. Y lo había buscado el conjunto de Eus Pantan. Había buscado. Estaba inquietando el marco. Y lo vimos. Sandro Zamponi no pudo. Pero sí. Juliano Rangel. Que termina levantándose más que nadie. Y el balón prácticamente va tomando camino a portería. Cuando se termina la primera parte. Termina la primera parte. Amigos oyentes. Gracias por estar en sintonía. Terminó. 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 Terminó el juego. En la primera parte. El marcador empatado. 1-1. Gracias amigos oyentes. Acá se pone la pelota. De momento. Por intermedio de este elemento. Moazir Pilo que le pegó a la pelota. Pero en el fondo va apareciendo Anael Villatoro. Que va a salir allá. Con un trazo largo. Buscando por la costa de la derecha. Donde viene. Buscando el equipo de dragones. Arriba el cabezazo. Llegó por intermedio de Ubaldo Pérez. Que va dejando la puerta por el centro del terreno de juego. Aquí estaba. Dominando bien la pelota. Pero atención amigos oyentes. Y viene el equipo de Spandang. Que levanta el servicio. Arriba. Jorge Arana. Buscando la puerta por intermedio de. Este canina. Sandro Zamori. Tocaba ya por la costa de la derecha. Va a venir el remate tibio. A las manos del guardameta. Arael Villatoro. Para quedarse con esa pelota. Aquí está. El guardameta Villatoro. Que observa el panorama. Y va a salir jugando acá. Por el costado de la izquierda. Donde viene Wester Carrillo. Que levanta la mirada. Que está observando. Viene el panorama. Llegaba también Selvimota. Vino por abajo. Tratar de conectar por el intermedio de Mendoza. Sin embargo se le termina el terreno de juego. También Alexis Galarze. Que va perdiendo la pelota por un costado. Y Pablo Centrullón. Pone el aparte de movimiento arriba. Selvimota. Tiene la pelota por ese costado. Atención. Divina. Y observa bien el panorama. Que entregó la pelota para Kevin Hewan. Que levantó el trazo largo. Para donde juega Sandro Zamboni. Pero se encontraba en fuera de juego. Ya no cuenta la jugada de Berortiz. Efectivamente. Pero que bien armaron los jugadores de Uspandankiche. Porque termina pasando por varios jugadores. Y sobre todo lo más participativo es Kevin. Que termina viendo el desmarque de Sandro Zamboni. Pero este ya un pasito adelantado me parece. Y termina pues anulándose esa jugada. Después de que ya enfrentaba en soledad al guardameta Villatoro. Aquí está Jorge Anana. El jugador de Dragones. Que va a poner la pelota. Un momento poniendo allá en circulación. El balonazo que vino de pierna derecha. Entregando arriba el cabezazo. Allá donde llegó a cortar la saga. De el conjunto de Uspandank. Y entonces Brandon de León. Solamente va cuidando esa pelotita. Que se va perdiendo por un costado. Y vendrá para marcarse rápidamente lateral. Atención a Vika. Se va a poner la pelota en movimiento por el costado de la derecha. Por parte de Dragones. En posesión de ataque. Tratando de buscar. Conectar con sus diferentes elementos. Brandon de León. Aquí está Brandon colocando la pelota en movimiento. El que recibe la pelota es Vladimir Saturno. El que buscaba la pelota por ese costado. Pero hay una falta de Anderson Passos. Y entonces se va a marcar tiro libre en favor de Dragones. Hay una falta favorable al conjunto de Dragones. Sí. Anderson Passos me parece que le termina dejando el pie allí al jugador de Dragones. Y este termina cayendo. Y se duele demasiado. Porque sí va con los tachones por delante. A final de cuentas ya se recupera el jugador de Dragones. Pero el equipo de Usfantán empezó a crecer desde la primera parte. Por ahí por el minuto 20 de la primera mitad. Y ahora pues se mantiene. No le da ventajas hasta el momento en el inicio de la segunda mitad. Aquí está Camilo Aguirre. El encargado entonces de poner la pelota en movimiento. Atención amigos oyentes. Se va a marcar un tiro libre en favor de Dragones. Por el costado de la derecha vendrá para poner la pelota en movimiento. Ya también calienta el brasileño Dimas Brás. Una posesión para tratar de buscar en la parte ofensiva del equipo de Dragones. Atención amigos oyentes. Va recibiendo la pelota por ese costado. Pero roba bien al equipo de Usfantán que se viene metiendo. Sin embargo, Wester Carrillo que llega de cabeza. Ahí va dominando la pelota tratando de limpiar la zona. Levanta la mirada. Juega en el trazo largo. Atención. Viene Dragones. Aquí está Jair Mendoza que mete en diagonal. El remate. La pelota al fondo. ¡Cóntela conmigo! ¡Gol! ¡Gol de Dragones! Entre estos que llegaron para poder marcar el segundo para Dragones en un trazo largo. Recibió bien Mendoza que ganó línea de fondo. Mete en diagonal para que aparezca Alexis Galarce que decreta el segundo. Y pega también el equipo de Dragones 2-1. ¡Sí, señor! Bueno, y acá el conjunto de Dragones hace una bonita jugada. Una jugada espectacular porque termina recibiendo allá el jugador Jair Mendoza. Me parece que es el que termina recibiendo un pase, un muy buen pase de Wester Carrillo. Que desde atrás de la media cancha termina pegándole. Se confían allá los jugadores del equipo de Espantán que había una posición adelantada. Pero estaba en posición lícita. Y al final de cuentas termina recentrando para que llegue allá Alexis Galarce. Y termine mandando ese balón al fondo del arco. Y venza la resistencia de Ricardo Trigueño Foster. ¡Atención amigos seguintes! Ahora el equipo de Espantán que va a tratar de buscar al empate. Ya está Kevin Hewan que trata de buscar la posibilidad. Dejando ya para donde va Maasir Filo. El que levantó el trazo largo buscando para donde juega Sandro Zamboni. Que ya dominó la pelota por ese costado pegadito. La marca está Brandon Deleone. Juega para atrás y atención amigos seguintes que sale jugando el equipo de Dragones. A toda velocidad con este que era Busato. Pero allá le cometen una falta. Me parece atención amigos seguintes. Se va a marcar tiro libre en favor de Dragones. Bueno y acá hay una falta favorable para el equipo de Dragones. Y llegaron bajando a Busato. Le termina metiendo el cuerpo. Lo terminan jaloneando. Y el árbitro central termina marcando la falta. Pero lo comentaba acá mi compañero de fórmula en este momento. Branly Pérez que estamos viendo la misma historia que vimos en la primera parte. El conjunto de Dragones se pone ahí a muy vivo en la primera parte. Termina sorprendiendo al conjunto de Espantán. Y termina dándole la primera atención. ¿Cuándo? Hay un cambio en el conjunto de Dragones. Se marcha Jonathan De La Cruz con camisola 16. Y ya está en la cancha el jugador Dimas Brás con camisola número 10. Así es amigos seguintes. Ya entró el brasileño a tratar de buscar en la parte ofensiva para el equipo de Dragones. Y cuidado porque Dimas también tiene muy buenas características futbolísticas cuando se va a marcar tiro libre. En favor de Espantán por el costado de la izquierda. Atención amigos seguintes. Allá está este jugador que levanta la mirada. Manda un servicio largo arriba al cabezazo. Allá de este jugador. Moacir Filo y va tocando la brota a toda velocidad por el costado de la derecha. Sin embargo se le termina el terreno de juego. Pero hubo desvío en el camino y se va a marcar tiro de esquina. Moacir Filo que rápidamente pone la pelota en movimiento para Kevin Hewan. Dejó para Moacir. Allá por el costado de la derecha. Mete centro. Se interpone bien allá por ese costado. Pero ya se encontraba en fuera de juego. Ya no cuenta la jugada y se va a marcar tiro libre en favor de Dragones. Efectivamente se pusieron ya muy vivos los jugadores de Espantán. Pero terminan por errar nuevamente ese saque de esquina. Porque queda ya en posición ilícita el jugador Moacir Filo. Y se pierde otra oportunidad para el conjunto de Espantán. Atención amigos oyentes. Allá está este jugador Elmer Ponciano que levantó el servicio largo arriba. Llegó el cabezazo ya dejando la pelota para el centro del terreno de juego. Para Moacir Filo que levanta la mirada. Pero viene Jorge Arana para cortar la pelota. Y desde el fondo viene el trazo largo a tratar de sorprender a cualquiera por ese costado. Pero solamente va a llegar el guardameta Ricardo Trigueño. Fue hasta el que tiene la pelota. Aquí está el jugador. Jorge Balteco que levanta la mirada. Mandando un servicio largo, largo, largo. Pasó la pelota. Puede venir el empate fuera de juego. Ya no contó buena jugada. Pero atención porque también Anahel Viatoro había controlado muy bien esa pelota. Bueno y acá un fuera de lugar. No sé a quién se le marcan. No sé si se le marcan al brasileño usando Sanamoni. O al también brasileño Juliano Arrangel. Pero lo que sí es cierto es que había una posición adelantada ya. Así lo indicó el línea número uno. La pelota ya desde el sector defensivo por intermedio de Weister Carrillo. Que va entregando la pelota para el centro del terreno de juego. Para galarse que va a venir con el remate. Pero topa en la barrera. Y desde el fondo va saliendo este jugador Juliano Arrangel. Que entregaba para el sector de la izquierda. Pero desde el fondo también recompone la plana. Este jugador Daniel Mendoza que juega para su guardameta. Viatoro que levantó el trazo largo. Y atención la dominó bien la bajó allá por ese costado. Pero sale jugando Usato. Que va entregando equivocadamente la jugada. Y ahora sale este jugador de Uspantan. Que cheque mandó el trazo largo. Pero en el fondo ahora Elvia Toro para quedarse con la pelota. Aquí está el guardameta que sale jugando. Ya por intermedio de Weister Carrillo. Carrillo que tiene la pelota. Atención amigos. Se oyente levantó la mirada. Manda un servicio largo por ese costado. Pero desde el fondo corto viene allá. El jugador de Uspantan que sale jugando con Kevin Higuan. Que tiene la pelota. Va entregando para Sandro Zamboni. Atención recibe la marca. Sandro bien limpiamente salen los elementos del equipo de dragones. Y atención porque Alex Busato que ya recibe la pelota. Mandó el trazo largo. Largo a toda velocidad. Va a llegar Vladimir Saturno. Que tiene la pelota. Atención levanta la mirada. Enganchó Saturno. Va para afuera. Gana línea de fondo. Mete el remote. Y se cruza bien en el camino. El jugador de Uspantan que mandó la pelota para tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Uniformes David. Súper rápido. Bueno y nuevamente por ese sector termina ganando un saque de esquina. Ya Vladimir Saturno. Que en la primera parte tuvo un buen desempeño. Y ahora empieza a mostrar nuevamente esa versatilidad que tiene. Y a cobrarse peligroso tiro libre para el conjunto de dragones. Y de vuelta viene Saturno. Atención amigos. Oguien desviene para el equipo de dragones. Zamaga con pegarle de pierna zurda. Vende al centro. Valora segundo. Palo. Puñetazo de esa mano. De el guardamita. Pero recibe otra vez a turno. Atención amigos. Oguien desaquí va a venir al centro. Prefiere dejar desde el fondo. Atención. Le va a pegar Busato. Alex Busato le pegó esa pelota que pasó muy cerca del marco. Que defiende Ricardo Trigueño Foster. Que se había quedado nada más con la vista. Desvió la pelota y se convierte en despeje de puerta. Bueno y que cerca ha estado el conjunto. El conjunto de dragones de poner el tercero. Pero ha tenido fortuna también el conjunto de Espantana. Que ha visto como su portería ha sido vulnerada en dos oportunidades. Y acá hay peligro para el conjunto de Espantana. Kevin Higuan recibe la pelota entregó para su compañero de fórmula. Ya que se movía por el costado a la derecha. Y atención amigos. Aquí está este jugador que va entregando la pelota. Franco ha estado y dice vámonos hacia el frente. Que ya está. Elmer Ponciano va a ser encargado entonces de poner la pelota. Un momento. Atención amigos. Oguien de presión al equipo. De Espantana. Quiché que levanta a centro. Balón que llueve dentro del área. Arriba llegaba Mendoza. Y ahora al lado Mila de pecho. Este jugador Galarce. Que se viene metiendo de tensión. Entregó para Dimas Bras. Que le imprime. Primera, segunda, tercera. Metió quinta. Ese balón se le termina al terreno de juego. Ya no llegó por la pelota. Bueno, era muy fuerte el pase. Me parece que un poquito menos fuerte. Y termina llegándole. Y era de mucho peligro. Pero también el guardameta sale a chicar muy bien el espacio. Termina quitándole la posibilidad. Y acá hay una falta. En una mano terminó cobrando el árbitro central. La pelota desde el sector defensivo. Acá por intervío de Elmer Ponciano. Que mandó el trazo largo para Selvin Mota. Pero ya solamente peinaba esa jugada. Y desde el fondo va a llegar. Ahora Elviatoro que tiene la pelota. Atención, amigos oyentes. Aquí está el jugador de dragones. Que observa el panorama. Y va a salir con quién. Atención, porque ya se tardó. Y ahora se va entregando ya desde el fondo. Con Wester Carrillo. Va y juega por el medio terreno de juego. Para Jair Mendoza. Que se viene metiendo. Vamos a ver. Levantó Mendoza la mirada. Cambio de juego. Trazo largo. Atención. La dejaba Ricardo Fuster. Complementa Elmer Ponciano. La pelota ya por el medio terreno de juego. Va a llegar Busato. Busato que recibe la pelota. Aquí está enganchando para adentro. Juega en corto para Camilo Aguirre. Que recibe la pelota. Atención. Levantó la mirada. Camilo. Aquí está entregando ya rápidamente para Jair Mendoza. Y Mendoza para Camilo. Camilo con el balón. Observa el panorama. Y atención. Va recibiendo Daniel Mendoza. Que la domina bien con el muslo. Atención. Se viene Mendoza. Dejó en diagonal para este elemento. Que le va a pegar Galarce. Qué lindo está jugando el equipo de dragones. Acá por el costado de la izquierda. Sin embargo. Ese remolte fue desviado por parte del guardameta. Y se convierte en tiro de esquina. Uniformes David. Súper rápido. Bueno. Y qué buena la participación también del jugador que corre por esta banda. Allá estaba el jugador con el camisón 21. Para el conjunto de dragones Alexis Galarce. Meta en centro. Por ese costado. Cortabas el mimota. Medias. Porque ya llega a tratar de buscar nuevamente este elemento. Que le pegó Saturno. Ese balón. Sin embargo. Totalmente desviado. Se va arriba del marco. Que defiende el guardameta. Ricardo Tequeño Foster. Y se convierte en despeje de puerta. Lindo panorama. Saludamos a toda la gente. Gracias por estar en sintonía. A través del Comandante TV. Y Comandante Radio. En 101.3 FM. Ahora el equipo de dragones. Está más cerca de ampliar la ventaja. Que el equipo de espantáneo. Buscar el empate. No tiene hasta el momento. Un disparo directamente al marco. Que defiende el guardameta. Arael Villatoro. Vamos a ver si logra. Meter más presión. Intenta ir hacia el frente. Y ahora aún hay una falta favorable al equipo de espantáneo. Porque llega allá Arana. Me parece que. Metiéndole un poquito el brazo. Al jugador de espantáneo. Me parece que es al final de cuentas Juliano Rangel el que termina lesionado. Juliano Rangel termina lesionado para espantáneo. Y ahí podría pegarle a alguien a esa pelota. Me parece que va a ser Moazir Filo. El que se perfile ya para poder pegarle a la pelota. Atención porque va a haber peligro en el marco que tiene el equipo de dragones. Atención amigos. Hoy empezará el Villatoro. También se queda resentido el jugador. Me parece que es Jorge Arana el que está atendido para el equipo de dragones. Efectivamente van a recuperar a Arana. Me parece que al momento de caer tiene un problema con la mano. Eso me da la impresión. Y van a tratar de recuperarlo. Mientras el partido está pausado en este momento. El equipo de dragones lo está ganando. Ante las estrellas nacionales e internacionales de espantáneo. Bueno, ahí está el jugador. Jorge Arana, pues uno de los que comanda el sector defensivo para el equipo de dragones. Y sí, me parece que se está resintiendo. Pero muy serio Jorge Arana. Y vamos a ver porque en la banca solamente está Diego Hernández ahora para el equipo de dragones. Y pues me parece que alguien que cubra ese sector va a ser un poco muy complicado. Si Jorge Arana no regresa al juego. Sí, es un poco complicado. Pero recordemos que en la cancha está Dimas Brás. Que puede también actuar como un defensor. Vamos a ver si puede continuar Jorge Arana. Porque el único cambio también que presenta el conjunto de dragones es Diego Hernández. Me parece que si ya no va a seguir, Arana va a necesitar ayuda para salir del césped. Es, me parece, en la pierna derecha el problema para Arana. Me parece que si ya no va a continuar. Es una mala noticia para el conjunto de dragones. Porque está haciendo un trabajo formidable el defensor central del conjunto de dragones. Me parece que sí, se va a desfactuar una variante. Si es que ya Arana no puede continuar el partido. Y me parece que sí, se duele demasiado. Y allá van a ver los encargados del equipo para tratar de recuperarlo. A ver qué pasa, señoras y señores. Porque allá Jorge Arana va a tratar de buscar la asistencia y, por supuesto, regresar al juego. Ya veremos si no va a ser Diego Hernández. Entonces, la única variante que tiene el equipo de dragones en el campo. Aquí está este elemento que mandó el servicio largo. Ya por intermedio de Kevin Hewan. La pelota viene rebotada por ese costado. Complementa bien el sector defensivo. Y esa pelota va picando por un costado para venir a marcarse rápidamente lateral. Se va a marcar saque de manos que favorece al equipo de Uspantanquiche. Amigos oyentes, acá por el costado a la derecha. Atención, señoras y señores. Está ganando el equipo de dragones. 2 a 1 al marcador. Allá va a ser el jugador Elmer Ponciano. El encargado entonces de ponerla. Pero otro momento, vamos a ver. Vino Elmer levantando servicio largo. Arriba. El cabezazo va a quedar a la deriva. Viene Kevin. Le pegó al marco. ¡Qué veneno llevaba esa pelota que pasó muy cerca del ángulo superior derecho del guardameta que se tiraba por si llegaba también por esa pelota. Pero termina por afuera. Bueno, qué buena acción ahora de Kevin. Porque termina con mucha potencia. Y se toma confianza de larga distancia. Un poquito afuerita del área grande. Termina disparando. Y ese balón por poquito se va colando al arco. Pero qué peligroso es el equipo de espantán cuando se propone ir al frente. Aquí está Kevin Higuan tocando la pelota para Hueldo Pérez que recibe ese Pablo Centurión. Va tocando la pelota para el costado a la derecha para Moacir Filo. Llegó a la marca, por supuesto, allá por intermedio de este elemento de dragones que se viene metiendo. Vamos a ver. Le pegó al marco. ¡Marco! Alexis Galar se tomó la velocidad. Le apuntó al marco. Pero su remate llega tranquilamente a las manos de Ricardo Foster. Bueno, y en esta también bien ubicado el guardameta. Porque termina haciendo bien el recorrido. Y le niega nuevamente el otro gol al equipo de dragones. Y me parece que sí. Arana lo están recuperando. Da la impresión de que va a volver. Pero hay que esperar unos minutitos. La pelota por el centro, por intermedio de Moacir Filo. Ya se pone de pie a detención. Elmer Ponciano sale bien limpiamente a la jugada. Tocó por el costado a la derecha. A toda velocidad se le termina el terreno de juego. Pero qué buena estaba la jugada allá por intermedio del jugador Rubeldo Pérez. Que hacía una linda jugada. Pero ahora se convierte en despeje en lateral para el equipo de dragones mágico. Bueno, y allá Kevin termina siendo una de lujo. Le termina siendo un cañito allá al jugador brasileño de esta oportunidad. Y a final de cuentas se termina regalando nuevamente la pelota. Pero me parece que Arana quiere volver a la cancha. Pero lo están observando allá los encargados del equipo. Porque tiene esa impresión el jugador de que puede continuar. No se ha hecho ninguna variante. Está jugando con 10 el conjunto de dragones. Sale jugando Kevin Higuan que entregó allá por intermedio de Pabla Centurión. Aquí viene el remate de Zambón y la pelota al fondo. Gol. Gol. De Luz Pantanquiché. Sandro Zambón y gana toda la espalda del sector defensivo. Y ella entrando allá en el límite del área pequeña. Saca un rebate cruzado para vencer. Ara Elvia Toro y de vuelta se empota el juego 2 a 2. Bueno, y es lo que pasa cuando no hay un defensor central que pueda llegar y marcar a este jugador. Que ha sido histórico en el fútbol guatemalteco como lo es Sandro Zambón. Y termina venciendo la resistencia de 12 defensores. Y a final de cuentas termina venciendo al guardameta Ara Elvia Toro. Termina cruzándole prácticamente la pelota. Le termina levantando el balón. Y acá los jugadores de Zambón me parece que reclaman. Porque ha ingresado nuevamente el jugador Arana. A pesar de la molestia que tiene. O bien van a platicar con él para que se cuide. Porque a final de cuentas tiene que cuidarse el jugador. Y vamos a ver si puede continuar. Ahora en un partido de estos quien va a querer salir. Pero ahí está Jorge Arana. Además también no hay alguien que pueda suplir ese sector para el equipo de dragones. Ya veremos pero ya está de vuelta con pie y medio en el campo. Jorge Arana la pelota por el centro del terreno de juego. Donde va recibiendo ya este con era Mendoza. Y atención juega por el medio. Atención Camilo Aguirre va tomando la pelota de vuelta para Mendoza. La va regalando y sale jugando el equipo de espantar. Malón arriba para Sandro Zamboni. Recibe a Selvi Mota. La jugaba por ese costado. Pero hay una falta en favor de dragones. Y se va a marcar tiro libre en favor del cuadro rojo. Bueno y acá el que se termina doliendo me parece que es Aguirre. Camilo Aguirre termina en el sesgo después de que tuvo un contacto con Sandro Zamboni. Y allá está. Me parece que se está preparando ya el cambio. Diego Hernández ya se está preparando para hacer su ingreso a la cancha. Vamos a ver si es el mismo Arana el que termina abandonando o es otro jugador. Me parece que si es Arana el que termina va a terminar abandonando porque no puede apoyar ni siquiera el pie. Y el equipo de dragones necesita a un jugador que pueda darle un poquito de mayor seguridad. Y que pueda pelear tanto balones a varios como también los balones que van por abajo. Y ya veremos porque está también Camilo Aguirre. Allá el jugador colombiano para tratar de recuperarse. Bueno ya está de pie y se va a marcar tiro libre en favor de dragones. Atención amigos oyentes desde su propio terreno de juego. Vendrá para poner la pelota en movimiento. Atención señoras y señores el marcador está empatado. Dos a dos y señor dos a dos el marcador. Lindo panorama que tenemos por supuesto desde el campo Takurumán en Concepción. Y va a pasar Marcos aquí está el jugador Wester Carrillo que va entregando la pelota. Allá por el costado a la derecha donde va recibiendo Brandon Deleon. Jugaba por el costado a la derecha. Sin embargo hay una falta sobre Alex Busato. Y por consecuencia se va a marcar lateral. Aquí está recibiendo Kevin Hewan que deja para Selvin Mota. Que de cabeza entregaba por ese costado para Anderson Valdivia. Pero no pudo recepcionar la bícea y se cobra rápidamente lateral. Busato para Camilo Aguirre. Levanta la mirada por ese costado pero la va recibiendo otra vez Camilo Aguirre. Desde el fondo va a la salida por parte de Espantanquiché. Y este es el jugador Moacir Filo que levanta la mirada. Manda trazo largo. Corra Zamboni. Llega también Wester Carrillo que se para con la pelota como a los grandes. Y le dice momento señor. Allá hay una falta y se va a marcar tiro libre en favor de Dragones. Bueno y hay una falta para el conjunto de Dragones. Allá Sandro Zamboni se dice de todo con Wester Carrillo que a final de cuentas me parece que cubre la pelota. Y al final le termina dejando un manotazo. Y allá responde el brasileño. Y ahora hay una legata y ahí únicamente se va a quedar esa sesión con el cobro de la falta. Sale jugando el equipo de Dragones con Brandon de León desde el sector de la derecha. Atención amigos oyentes. Aquí está el equipo de Dragones. Levantó el servicio largo. Recibe ese turno de pecho por ese costado. Pero hay una falta también de Anderson Pasos y se va a marcar tiro libre en favor de Dragones. Y atención se viene Dimas Braz a la marca. Aquí está buscando la posibilidad por ese costado. Llegó también Juliano Rangel para ahora cubrir esa pelota. Meta el centro. Pero el balón había abandonado y entonces se va a marcar saque de puerta en favor de Uspantanquiche. Bueno pero el conjunto de Dragones ahora tiene que buscar soluciones. Poco a poco se va acomodando nuevamente el jugador que estaba lesionado Jorge Arana. Y allá va nuevamente a la carga. El trazo largo sin embargo Jorge Arana llegó de cabeza. Mete también el cabezazo allá. Este jugador Mendoza pero la pelota se va perdiendo por un costado cuando se queda resentido. Jugador de Uspantan. Hablamos de Selvin Mota. Sí llega muy fuerte allá Jorge Arana después de que se está recorporando. Y en el aire prácticamente terminan chocando los dos cuerpos. Y el que sale más perjudicado es Selvin Mota. Que se queda resentido y lo van a recuperar. Todavía está tendido en el césped. Atención señoras y señores. Se va a marcar entonces una jugada en tiro libre. Aquí está. El jugador de Uspantan Kiché a tratar de recuperarse por supuesto Selvin Mota. Allá este jugador también que jugara para Municipal en sus tiempos. ¿Cuántos goles no hizo Selvin Mota allá con el conjunto rojo? Pero ahora está acá con el equipo de Uspantan Kiché. Las estrellas de Uspantan Kiché 2 a 2 el marcador. Se va a poner la pelota en un momento allá por intermedio de Pablo Centurión que entregó para su compañero de fórmula. Aquí está de vuelta para Pablo que mete a centro. Balón para donde juega el jugador Sandro Zamboni. De cabeza cruza la saga y va a ser tiro de esquina. Uniformes David súper rápido. Bueno muy importante la participación de Sandro Zamboni en la zona delantera. Que ha tenido la oportunidad de empatar este compromiso. Y a cobrarse tiro de esquina. Moacir Filo o Kevin Higua en uno de los dos. Mete Moacir el remate. Allá de Juliano Rangel pero se apoyaba sobre los hombros del adversario. Y se va a marcar tiro libre en favor de Dragones. Bueno y Juliano Rangel le termina pues cometiendo una falta favorable al conjunto de Dragones. Porque le pone el brazo y termina desplazando allá. Me parece que es al jugador Webster Carrillo y allá hay peligro. Atención amigos. Se viene Saturno. Vladimir mete centro. Pero en el fondo va apareciendo Ricardo Tequeño. Foster para quedarse con la pelota. Y sale de manos con este trazo largo. Buscando para Sandro Zamboni. Arriba Jorge Arana. Cortó la pelota. Y ahora es Kevin Higua en el que dejó por el medio terreno de juego. Dimas Braz rebotaba allá sobre Busato. Y se va a marcar una falta. Y se marca rápidamente. Tiro libre. Aquí está Aguirre. Pero ya regalaron la pelota. Y se viene Kevin Higua en que levanta la mirada. Atención. Giró bien sobre su eje. Y llegado a la marca Alex Busato. Y mal anda allá en el suelo el jugador. ¿Quién era Kevin Higua? Y se va a marcar tiro libre en favor de Uspantan. Bueno. Y estamos viendo una misma tónica del partido en la primera parte. El equipo de dragones inicia ganando. Se los logran empatar. Y ahora es un poquito más el conjunto de Uspantan. Que poco a poco va encontrando. Sobre todo en aquel sector de la zona baja. Donde no está al 100% Arana. Porque no puede ir a pelear todos los balones. Con la calidad que se le conoce. Pero está un poquito el conjunto de Uspantan yendo al frente. La pelota en el trazo largo. Arriba cortó la saga. Atención. Va a venir el disparo. Y por poquito lo desviaba en su propio marco. Tremendo zapatazo de Uspantan. Sin embargo Camilo Aguirre metía el cabezazo. Y casi, casi la mandaba en su propio marco. Este es el peligro que lleva ahora el conjunto de Uspantan. Que está buscando. Se está acercando peligrosamente. Mete en el centro. Balón arriba en el cabezazo. Puede venir el tercero para el equipo de Uspantan. Sacaron el disparo. Y la pelota terminó por afuera. Impresionante remate de Juliano Rangel. Que se encontró con esa pelota. Le pegó el capitán. Sin embargo ese remate termina por arriba. Bueno y allá en la banda derecha. La reclamaba Centurión. Que estaba completamente solo. Si veían la posición que tenía Centurión. Estaríamos cantando el tercero del conjunto de Uspantan. Pero termina resolviendo la individual. Le pega. Pero muy desviado de largo. Que defiende ahora el Villatoro. Aquí está Wester Carrillo. Que va dejando la pelota sobre Brandon de Lyon. Que ya dominó. Y enganchó por el medio. Atención. Levanta la mirada. Manda atraso largo. Atención. Se viene a Saturno. Va a ganar línea de fondo. Vino con el remate. Y afuera. Ese disparo de Vladimir Saturno. El turno por el costado de la derecha. Metió un tremendo zapatazo. Pero la pelota termina por afuera del marco. Queremos enviarle el saludo. Queremos enviarle el saludo a toda la gente que está dejando su comentario en la transmisión en vivo. Agradecerle a don Silvestre Hernández. Patrocinador oficial de esta transmisión. A través de la plataforma digital. El Comandante TV en Facebook. El Comandante TV. A través del radio receptor en FM. Frecuencia modulada 101.3 para todo Tacaná. Y todo el estado de Chiapas. México. Para la gente en Estados Unidos a través de Tunein Radio. A través de Tunein Radio. Estamos para ustedes con el fútbol local, nacional e internacional. No se pierdan. Este 8 estamos en las pilas Cuilco. El 10 estamos en Chequín Chiquito. El 2 estaremos en Cantón Sijul. 13 en Agua Caliente. 14 desde Campo Don Hugo. Por ahí desde Campo La Vega de Don Hugo Roblero. Estaremos del 14. Y tenemos muchos eventos. El 18 vamos a estar con los buenos amigos de Barrio La Unión Aldea Chequín. El 18 y el 19 estaremos en San Antonio Jalapa. Con nuestros buenos amigos. Por ahí en Salopra, mi amigo César García. Alias El Papa. Estaremos el 19 por ahí en San Antonio Jalapa. Adán Trigueros dice saludos. Vamos dragones con todo. Si se puede. A Jaime Pérez dice en Concepción Tutuapa. Horacio González dice vamos dragones. Luis de León dice vamos dragones. Lo visualizamos en Cincinnati. A quien y más Ramírez. Ramírez Martinsito dice viendo desde Santo Domingo. Santo Domingo Concepción. Yoko Abía dice cuánto tiempo falta para que termine el partido. Por acá no tenemos cronómetro. Los árbitros son los encargados del tiempo. Queremos agradecerle nada más. 12. ¿Cuánto personita falta para las compartidas? Acá para las primeras 200 compartidas. 18 personitas nada más. Vamos al juego. Oscar Coronado. Y ya no da más. Me parece ahora sí Jorge Arana Ever Ortiz. Sí. Ya no da más. Apenas podía apoyar el pie en el césped. Y se arriesga demasiado un jugador que tiene mucha experiencia. Y sobre todo es cierto las ganas de seguir jugando. Pero también hay que cuidarse un poquito. Me parece que ahora sí va a ir Diego Hernández a la cancha. Vamos a ver cómo resuelve ahora en la zona defensiva el conjunto de dragones. Es porque Diego Hernández ya está entrando en calor. Me parece que se va a efectuar de una vez la variante. Y se va a hacer el cambio de una vez. Y el conjunto de dragones va a tener la baja sensible del defensor Jorge Arana. Y vamos a ver cómo se recompone en el terreno de juego. El equipo de dragones me parece que Camilo Aguirre va a ser el que va a bajar ahora en el sector defensivo. Vamos a ver porque se viene Camilo. Aquí está Camilo Aguirre entregando para Dimas Brás. De vuelta para Camilo Aguirre. Muy largo a su servicio. Y entonces señoras y señores. Saque de puerta en favor de Uspantan. Bueno y acá se duele el jugador de dragones Dimas Brás. Porque parecía que había una falta. Pero no dice el árbitro central. Y continúa el compromiso. Mandan al trazo largo. Largo por ese costado. Atención amigos. Va a venir al centro. Balón a segundo palo. Remate y la pelota por afuera. Impresionante remoto de Sandro Zamboni. Era para poder mandar esa pelota al dormir sobre la red. Pero prácticamente se la acaba de comer Sandro Zamboni. Con limón y sal. Bueno y la especialidad de Sandro Zamboni es esta de cabeza. Pero en esa me parece que no termina de encontrar la pelota nunca. Cuando él se da cuenta ya la pelota lo va buscando a él y no era la pelota. Y se pierde una oportunidad valiosa. Porque esta era de gol. Era de gol. Se la acaba de perder el brasileño Sandro Zamboni. Que esta es la especialidad de Sandro Zamboni. ¿Cuántos goles no le vimos hacer de cabeza? Tanto con el Deportivo Marquense. También pasó por el conjunto de Petapa. Ha hecho muy buenos goles de cabeza. Pero esta se termina comiéndola completamente. Efectivamente también pasó por Succi. Pero esta es no de fallarlas. Sino que ahora sí se equivoca. Me parece que sí. Esa es la impresión que me da. Que termina el balón encontrándolo a él y no era el balón. Y por eso se pierde esta oportunidad valiosa para el equipo de Espantan. Y ahora hay jugador resentido para el equipo de Espantan. Aprovechamos para ir con el Gavilán. Acá estamos, por acá estamos, por acá estamos. Con los saludos a toda la gente que sigue dejando su comentario. Y pues acá estamos trabajando la repetición a cámara lenta del segundo tanto del equipo de Espantan. Por ahí está el gol del empate. Pues amigos oyentes, qué gusto saludarlos. El Escuadrón Deportivo Fútbol Local Nacional e Internacional para ustedes. Bienvenidos a los que están llegando. Y pues a los que comparten la transmisión. Dice vamos dragones, saludos a los narradores y a los del Comandante TV. Visualizando desde Juárez, Chihuahua. Saludos a la gente de Chihuahua. Adán Trigueros dice vamos dragones, si se puede, vamos por un gol más. Aníbal Eliázar dice vamos dragones, saludos a los narradores. Reiteramos, Osvaldo Domingo dice el portero de dragones. Es un gran arquero, soy su fan, dice Osvaldo Domingo. A Eladio Gabriel, Arcadio Díaz dice vamos dragones desde Taluito, Concepción, Tutuapa. A Fadiva Xavi, saludos. Valtemar Aquilar dice que gane dragones. Los visualizamos en Belajullape. De parte del Barbas, el traviesito Tomás. Dice vamos dragones, si se puede. Amigos, qué gusto saludarlos. Amigo futbolero. Familia 101.3, 15 personitas ahora nada más, 15 personitas ahora nada más. Nos gustaría que nos apoyen para pues finalizar pues claro, este partidazo con 200 compartidas y pues es algo que pues les agradecemos de corazón porque mientras más compartidas acá pues nosotros claro que más saludos les enviamos. Hay una falta y se va a marcar tiro libre. Atención señoras y señores, llegaron a cometerle falta a Anderson Valdivia y es un tiro libre en favor de Ospantan Mágico. Bueno y acá otra falta favorable al conjunto de Ospantan que poco a poco ve como se va acercando al barco a base de esto de saques, de tiros de esquina, de jugadas a varón parado como esta falta que va a cobrar ahora el equipo de Ospantan y no se da la variante todavía y me parece que va a ingresar nuevamente el jugador Jorge Arana, quiere continuar en el compromiso. Atención amigos oyentes, ya se recupera Jorge Arana que va pero muy difícil. Pues está arriba para Jorge Arana, para el equipo de Dragones, vamos a ver amigos oyentes, atención, se va a marcar un tiro libre y el que le va a pegar a la pelota va a ser Moazir Filo. Aquí estamos y observando el panorama, atención amigos oyentes, se viene el equipo de Ospantan a tratar de sobrevivir a Dragones, meten en el centro, balón arriba, el remate y afuera ese disparo. Allá me parece que la ganó Sandro Zamboni pero su remate termina por afuera. Bueno a final de cuentas es también producto de ello y ahora el que ya no puede me parece que es Kevin, el jugador que me parece que tiene problemas de calambres, esa es la impresión que me da, que tiene un calambre por ahí y ya no va a poder continuar el partido, esa es la impresión que a mí me da pero como siempre los jugadores quieren terminarle el compromiso y lo estamos viendo con el caso de Arana que quiere estar en la cancha como sea porque el equipo lo necesita y también él siente que todavía puede dar un poquito más y el conjunto de Ospantan me parece que va a perder a Kevin porque no puede más, van a recuperarlo, si ya se ponen de pie pero un poquito complicado. Complicado no sobre este jugador, vamos Gavilán. Queremos enviarle el saludo a Jaime Pérez, a Johnny Domingo dice vamos Dragones, a Héctor Juárez dice pierde Dragones, a Berson, Berson Gildardo dice buen amigo Don Silvestre, vamos Dragones viendo Llano Grande, Neymar Salas, Adán Trieros, bienvenidos a nuestra transmisión desde el estadio de Concepción Tutuapa, les enviamos el cordial saludo por acá con nuestra atractiva toma aérea sobre exactamente con la visibilidad del estadio y todo el municipio de Concepción Tutuapa, se identifica como la perla del frío, exactamente no Ever, por allá en la entrada está la identificación, por ahí está la perla fría del altiplano marquense, exactamente así está, por allá en la entrada vamos a el juego a través del comandante en el 101.3 FM y a través de la plataforma digital el comandante TV, bueno cuando hubo variante para el conjunto de Estrellas Suspantán Quiché se retira con el camisola número 7 Kevin Kiwan y ya está en la cancha Jacinto Six con camisola número 4, es la variante que realiza el equipo de Espantán con atención amigos oyentes se va a marcar tiro libre, es un tiro libre que favorece al equipo de dragones allá en el medio terreno de juego donde se vendrá a poner la pelota en movimiento, atención señoras y señores quién le va a pegar a la pelota, Camilo Aguirre el que se perfila entonces para poder pegarle a esa pelota, el árbitro central coloca allá la barrera respectiva Ricardo Tequeño Foster observando el panorama y atención señoras y señores que se viene al equipo de dragones al final quién le va a pegar a la pelota allá en el terreno de juego, va a ser entonces allá Brandon Deleuro al final el que le va a pegar a la misma, aquí está Brandon Deleuro observando el panorama y atención amigos oyentes se coloca la barrera de tres hombres, aquí viene Brandon le va a pegar al marco para la variedad de Servi Mota y la pelota va picando por ese costado, sale jugando el equipo de dragones allá por intermedio de Wester Carrillo que mandó la pelota por un costado y se vendrá para marcarse rápidamente lateral es en favor de el equipo de Uspantankiche, por el costado de la izquierda van a dejar para que sea Elmer Ponciano entonces el encargado de poner la pelota en movimiento allá por el callejón de la izquierda, observa Elmer Ponciano el panorama, atención levanta las manos impulsa hacia el frente balón que viaja por los vientos arriba el cabezazo de Sandro Zamori, recompone la plana allá por supuesto genera este jugador, atención se viene el equipo de dragones va buscando rápidamente por abajo pero cruza bien en el camino allá cuando Jair Mendoza buscaba la pelota y sale jugando tocando ya este jugador Six que va entregando la pelota aquí por ese costado sin embargo recibe una falta Jacinto Six y se va a marcar tiro libre en favor de Uspantankiche. Bueno hay una falta si hay contacto termina primero estropeando el jugador y luego hay contacto con la pelota ya ya muy fuerte llega el jugador Jair Mendoza termina cometiendo una falta y ahora ahí tiro libre favorable para el conjunto de Uspantankiche. Moacir Filo el encargado entonces de poner la pelota en movimiento atención viene Moacir levantó el servicio largo balón que viaja por arriba también pegadito allá detrás de la pelota me parece que va a ser Carrillo el que va a tocar la pelota y atención porque va recibiendo Brandon de León Carrillo el que va a tocar la pelota y atención porque va recibiendo Brandon de León del León que tiene la pelota y atención levantó la mirada con quien va a jugar va a tocar por el medio prefiere por el callejón de la derecha pero la estremeció sobre Selby Mota y vendrá para marcarse rápidamente lateral que no hay tiempo para más y en este escenario deportivo no se juega más señoras y señores aquí no acaba la jugada en la próxima seguiremos más allá con lo más destacado del deporte en el comandante 101.3 porque en deporte somos el rey